Círculo oscilante. Explicación y aplicación no podemos menos que hacer referencia a un descubrimiento hecho por un sabio ruso en los últimos tiempos sobre el valor de los círculos oscilantes. Ya había dado a conocer este científico aspecto de curar las enfermedades el sublime Paracelso. Y también Francisco Antonio Mesmer probó con experiencia, que un fluido delicado y teno llamado magnetismo por sus condiciones de atracción podía curar la mayor parte de las enfermedades. Pero el materialismo de la raza no puede fijar su atención en una fuerza, que al no ser visible no podía despertar confianza en la cristalizada mente de los hombres. Hoy surgen de nuevo estos hechos trascendentales, y la experiencia práctica nos ha probado hasta la saciedad el valor científico que estas teorías de Paracelso y de Mesmero y ampliadas y sometidas a la experiencia por Jorge Lakovsky son un hecho positivo. La base de todo cuerpo organizado es la célula. La célula viva tiene una frecuencia oscilatoria de radiante expansión, que se define como electricidad, la cual establece un campo de atracción llamado magnetismo. Los que conocen de electricidad saben que el miloconductor transmite la vibración eléctrica, pero que si dicho hilo se enrolla en forma de espiral, se establece una oscilación de interferencia o inductancia, produciendo calor y energía. En lo que pudiéramos llamar espacio ambiente existe una gran cantidad de energía electromagnética radiante que obra por inductancia en los organismos aumentando la fuerza potencial en sus células, y por lo tanto de su equilibrio. Pero cuando el hombre contraviene las leyes de la naturaleza y debilita por eso alguna parte de su organismo aquella inductancia deja de actuar libremente, es interferida, y se produce la enfermedad. Pero como el arte debe suplir a la naturaleza, en estos casos los hombres de ciencia antes citados estudiaron la manera de conectar aquellas ondas del ambiente para relacionarlas por medio de un hilo conductor y establecer de nuevo el ritmo perdido. Este es, pues, el objeto del círculo oscilante. Este círculo oscilante es un conductor metálico, de preferencia cobre, que se coloque alrededor del tronco haciendo que sobrepasen los extremos en unos 15 centímetros de trayecto el uno sobre el otro, pero sin hacer contacto, para que allí se produzca la oscilación de inductancia y venga la energía a las células y equilibrio a las funciones orgánicas. Para evitar equívocos en la aplicación del círculo oscilante, véase la figura ilustrativa, en la región de la espalda el alambre es sencillo, y en la del vientre es doble, tal como se ve en la ilustración. Este alambre no tiene nada extraño, no requiere como muchos dicen ser magnetizado por ellos, esto lo dicen con miras de bolsillo, y tampoco necesite que por él hayan pasado corrientes de alta tensión. Todo eso es charlatanería y nada más. Esto es sencillamente tendiente a explotar. Un alambre cualquiera de cobre, un poco grueso para que se adapte y se conserve en la cintura directamente sobre la piel. El alambre debe estar desnudo y ser limpiado cada 24 horas. Con el simple hecho de llevar este círculo y sin emplear medicina alguna, se curan las siguientes enfermedades. Cáncer, arteriosclerosis, diabetes y estreñimiento tenaces, limpia las impurezas de la sangre y equilibra en general las funciones orgánicas. En verdad es también una panacea. Ocurre a menudo que al aplicarse al círculo oscilante el paciente tiene algunas reacciones en su organismo, tales como dolores en determinadas partes del cuerpo, o algunos síntomas de malestar. Cuando tal cosa ocurre es precisamente por la acción curativa que empieza. De modo que no debe alarmarse, sino al contrario ver en ello la mejor señal. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.